Me mata, no, me mate, no, me mate, muérete, 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 muérete ¡Ey qué pasa, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de Skyward Ya sabéis, todos los días a las 5 de la tarde ¡Hora, pereola! Y ya dije que íbamos a variar entre Skyward no premium y premium Así que vamos a jugar hoy en no premium Y a ver qué tal se dan estas partiditas Let's go Vamos a ver qué hay por aquí Por favor, un arma ¿Dónde hay un arma? ¿Un arma? Señores Reyes de Skyward, señores Dioses de Skyward, ¿dónde? Hay un puto arma Pero ¿cómo me toca esto, tío? ¿Cómo me toca un pico de madera? O sea, ¿dónde voy con un pico de madera? ¡A caerme! ¡A caerme! ¡Corre, corre! ¡Vámonos al centro, corre! ¡Corre, el kit de la Enderpearl! Aquí es lo mejor Corre, corre, corre ¿Y una chita también para romper esto? Corre, 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 corre A ver qué tenemos Tenemos cosas guays Tenemos cosas guays Pero me falta una espadita Por ejemplo Ahí hay uno, ahí hay uno arriba Cuidado ¡Cuidado, rayativo man! Ven, ven, ven Que baje, que baje Que le reviento No tenemos nada más En serio Quiero más cositas Por favor Podría coger estos bloques Y chetarme, ¿no? Es una buena opción, yo creo Es una buena opción Estoy oyendo que alguien viene Pero creo que va a pelear con otro Así que yo paso del tema Uy, vale Ok, por aquí Bueno, no está mal Ok Vamos a ver si nos dejan hacernos algo Qué raro que no me haya venido Nadie Esto es rarísimo ¿Pero dónde vas? Si te estás quemando y todo Mira ¿Pero dónde vas? ¿Tú te crees que puedes conmigo? ¿Eh? ¿Eh? No puedes, no puedes Por supuesto que no O sea, se está quemando y todo Y viene a por mí Es que no lo entiendo Mira, 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 mira Este ¿Cómo va a pillar? Pues ospero Corre, 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 corre Corre Uy, uy Uy, 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 uy ¿Cómo me la estoy jugando aquí, eh? Me la estoy jugando mucho Corre, 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 corre No, 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 no Vale, vale, vale Ya te dejo, ya te dejo Jame en paz Ya por este que estaba fácil Cuidado, no, 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 no Vale Vale Ok Que viene, que viene Son team Uy, uy ¡Ven! ¡Te lo comiste, pinche güey! ¡Te gola! Ah, no, no lo sé ¡Muérete ya! Ahí está ¿Qué? 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 ¿Por qué no me pega? ¿Por qué no me pega? ¿Por qué no me pegaba? No lo entiendo ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Uy! ¡Uy! ¡Amigo! ¡Uy, amigo! ¡Amigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Guambo, guambo! ¡Guambo! ¡Ahí está! Ahí está Ahí me da Una poción de velocidad Dámela Dámela Que la quiero ¡Qué rica! Partidita más sabrosa Cuidado que queda Este por aquí Mi amigo Que no nos dejaba ir A ver, a ver, a ver Estoy viendo aún a la izquierda Espero que no me dé Mucho por saco A ver, mira Estoy jugando Muchísimo ¡Ven! ¡Adiós, amigo! ¡Pikachu! Se va a David Pikachu, tío Eh, eh, eh Ah, no Ahí hay uno, ¿no? Sí, 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 sí Sí que hay uno Aquí, amigo ¿Qué haces tú? Por aquí arriba No No campes Don't camping, please Don't camping, bro Baja ¿Quieres bajar? ¡Uy! Pero deja de campear, tío Si va muy cheto Mírale Pues nada Aquí a picarle todos los bloques Hasta que se caiga Ven, 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 ven Ven aquí, amigo Ven aquí A ver si te tiramos al fuego Ahí está Mira, mira, mira Como le reviento Como le reviento Mírame ¡Madre mía! ¡Qué reventada, chaval! ¡Qué reventada! Y tenemos Cosas por aquí Muy, 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 muy Muy ricas Como esta poción Y unas botas Que había por aquí También muy suculentas Eh, y esto también es mejor Ahí está ¡Madre mía! ¡Qué partido Tío, lo estaba haciendo! ¡This is fucking awesome Autopuntin! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Eh, tío! No se cae Bueno Solo quedamos nosotros ¿Por dónde mejor ir? Mmm, no sé Ya Vení por aquí A ver Yo creo que es más seguro Pero realmente Pues no lo sé Si será más seguro O no ¡Uy! ¡Ven! ¡Oh! 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 ¡Qué combo! ¡Cómo espectacular! ¡Como y hacker espectacular! Creo que sí Creo que sí De antinomal No estoy seguro, eh No lo sé Porque, claro Con la lava Pues tienes Menos Knockback Pero, madre mía Como estoy reventando Es que estoy Aguesome Voy a tomarme La poción De la velocidad Ahí está Perfecto No sé Qué está haciendo O sea En serio No sé Qué hace Pero Estoy aquí No No Uy Menos mal que no me ha dado Casi me tira ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Minecraft! A ver Aquí no hay nadie ¿O qué pasa? Hola Sí, sí, sí Sí que hay alguien Uy, uy Mira, mira, mira ¿Qué le vamos a hacer? La 13-14 Pues no Porque hay bloques Pero ¡Uy! Que me mata, eh Me mata No me mate No me mate Muérete 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 Hay críticos Críticos Y hay otro ahí Y hay otro ahí Tío No, no Pero tío ¿Por qué me rapiño? ¡Madre mía! Ay, qué sufrimiento Que no venga nadie más, por favor Dejadme tranquilo Dejadme disfrutar de la vida un poco Aquí hay uno Autoapuntín Y... Ah, nos ha caído, tío Maldita mierda Le ha parado el árbol Vale, se están peleando Con lo cual No me han visto Puedo ir rápidamente a por él Uy, uy, uy Que no me vea Que no se gire Que no se gire Ahí está Uy, este va a ser Un duro rival, eh Va bastante Chetado Cuidado Uf, uf, uf No, no, no ¿Por qué vienes a por mí? Ves a por el otro Que tiene más cosas, seguro Ahí está Ve a por él, ve a por él Ahí, ahí Que se peleen, que se peleen Rapiña, rapiña ¡Oh, oh! La rapiña doble Lo llamaban Rapiña Ya estoy aquí, amigo Ya estoy aquí Baja, baja Baja, baja Baja la raja Venga, se va a tirar Pero lo que no sabe Es que tenemos aquí Mira, mira, mira Mira, mira Está muerto, amigo Está muerto Ahí está Estoy a tope Coño, que queda otro todavía ¿Qué cojones? Amigo Que está aquí Arriba ¿Qué hace aquí arriba? Tiene pinta de nubia Mira, mira, mira Mira ¿Qué haces? Me va a poner lava Mira, qué cabrón Me pone lava No está nubia Venga, muere, amigo Muere Bueno, pues espero que os hayan gustado Estas partiditas Si os gusta la serie Deja tu like Y suscríbete Si no lo estás Así, ¿no? Está bien Que te va a gustar ¿Qué haces?